Hola clax, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para quien no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. No olvides recargar tus hot points en la tienda más económica. Cada día que pasa aparecen más jugadores agresivos en el campo de batalla, y la mayoría son escopeteros, y para poder enfrentarse a este tipo de jugadores es convirtiéndote en uno de ellos. En el campo de batalla todo soldado debe aprender a adaptarse a cualquier estilo de combate, mejorar en todas las habilidades posibles, y así en sus combates venideras tenga más posibilidades contra sus adversarios. Ser escopetero es una habilidad en la que es muy imprescindible mejorar, por eso el día de hoy quiero enseñarte algunas técnicas básicas y configuraciones para jugar con escopeta. Ha llegado el día en que dejes de ser un hombre más en la lista de bajas de un escopetero, y comiences a hacerle frente. Recuerda que para tener un mejor combate contra un escopetero es usando escopeta, ya que con un subfusil solo será suerte si logras tumbarlo. Todo lo que te mostraré a continuación no es nuevo, posiblemente ya los conozcas, pero por más difícil que parezca hay soldados que no están bien versados en este arte. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para usar la escopeta es importante saber moverse rápido, y las configuraciones importantes que debes activar para eso son estas. Carrera rápida de cuerpo a tierra, auto esprintar con joystick, pista de deslizamiento, esprintar siempre, y campo de visión en tercera persona. Manténla al máximo, debes activar o modificar estas configuraciones tal cual como te he mostrado. Si no sabes para qué sirve cada una de estas, en los comentarios te dejaré el link donde te explico todo. Es muy importante jugar a 3 o a 4 dedos, porque para usar la escopeta es necesario reaccionar rápido. Se debe moverse muy rápido y preciso, y con un HUD a 2 dedos lograr eso es difícil. Tal vez digas, Tony, yo juego a 2 dedos, y sé usar la escopeta. Si crack, si puedes usarla, pero tu movilidad y tu precisión nunca será igual a la de un jugador a 3 o a 4 dedos. Por eso es muy importante jugar a 3 o a 4 dedos, si quieres ser un escopetero. Técnicas básicas Después de activar y modificar todo, debes aprender a hacer estos movimientos básicos. Comenzamos con el deslizamiento hacia los lados, pero sin quitar el punto de mira sobre nuestro oponente. Presta atención. Fijaré este botcito como mi objetivo. Me deslizo a los lados pero sin perder de vista a mi enemigo. Siempre trato de centrarlo en la mira lo más rápido posible. No importa si me deslizo a la derecha o izquierda, siempre hay que centrar el punto de mira en el objetivo. Después trata de incluir también el salto en el deslizamiento, siempre centrando el punto de mira en tu objetivo. Conforme vayas avanzando, puedes colocar los botsitos en modo avanzado para que se muevan rápido y sigue practicando. Todo esto es para mejorar la puntería y también sirve para que vayas modificando tu sensibilidad poco a poco. Si no logras fijar la mira en tu oponente, la sensibilidad es un punto clave también en el uso de la escopeta. Y este ejercicio puede ayudarte a conseguir una sensibilidad cómoda. Deslizamiento hacia atrás. Fijemos este botcito como nuestro objetivo. Gira 90 grados hacia atrás. Te deslizas. Luego giras la cámara a la posición de tu enemigo. Y el personaje se queda deslizando hacia atrás. Es un movimiento bastante importante, ya que a veces en una pelea no logramos tumbar a nuestro oponente con un disparo. Y este movimiento es crucial para no darle la espalda al enemigo. También puedes incluir el salto al momento de deslizarte hacia atrás. Pero es un poco complicado, pero es igual de útil al momento de pelear. Hago el primer disparo y me deslizo hacia atrás, para no darle la espalda al enemigo. Saco el escudo. Y otra vez me deslizo hacia atrás, pero esta vez lo hago con el salto. Pero mi enemigo también es rápido y ya me tenía en la mira. Y aquí mismo también hago uso del primer movimiento que te mostré, que es deslizarse hacia los lados. Como has observado, los movimientos que te acabo de mostrar son cruciales en un combate usando escopeta. Si quieres mejorar con la escopeta, debes practicar y seguir cada indicación que te he dado, crack. Modo de disparo. Es importante saber que el modo de disparo también influye mucho al momento de usar escopeta. El modo de disparo llamado quickscop, que es apuntar y disparar, tiene menos dispersión de perdigones. El disparo de cadera. Los perdigones se dispersan demasiado, así que te recomiendo practicar con el quickscop. Apuntas, disparas y desapuntas. Todo esto debes hacerlo rápido. Crack, si te ha gustado este video, házmelo saber en los comentarios para traer una parte 2. Ya que apenas te acabo de enseñar lo básico. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. Crack, si te acabo de enseñar lo básico. Crack, si te acabo de Shayús. Vítular como mueren, vítular como mueren, vítular como mueren. Vítular como mueren. ¡Suscríbete! ¡Aquí está, aquí está, aquí está, marico! ¡Habrá vuelto a la fiesta! ¡Nah, marico, me puso el flash! ¡Qué buena, y me traes esa!